que mi gente siento bienvenidos a otro nuevo vídeo por mi canal así que ustedes saben que lo que el vídeo anterior que subimos se trataba de esto mi gente donde ustedes saben que estoy vendiendo oro y estoy vendiendo una cuenta que tiene 20 billones dentro de eso mi gente yo he vendido muchísimos millones y billones y también quiero decirle que al final de cada vídeo voy a entregar 5 millones para el último comentario mi gente va a ser la última persona en comentar por aquí y vamos a ver ustedes saben mi gente que en esto de la venta de oro pasan muchos robos muchísimo porque y a cada persona que le vendo a mi gente le voy a estar haciendo un vídeo como esta persona que le traigo aquí hoy que voy a estar haciendo un vídeo con él así que va que aquí mi gente donde él compró su billón de oro se le entregó normal y lo que quieran mi gente mire felicidades por tu compra de un billón ahí está mi gente felicidades por su compra de un billón y vamos aquí mi gente voy a hacer una partida con él como ustedes la quieran mi gente se en versus en lo que sea y ustedes saben mi gente que aquí mire aquí viene aquí miren la aunque ella ya se le quitó tengo aquí la racha donde le entregué que tenía un billón y le hice aparte de eso un regalo también aquí está mi gente vamos a hacer una partida con el normal y cada persona que haga su compra que me hagan su compra de oro en partes le vamos a estar haciendo un regalo extra y también voy a estar grabando una partida con ustedes aquí estamos esperando a que el ingrese todo frío mi gente en la casa como les decía mi gente en esta compra y venta de oro en partes suceden muchos robos mi gente pasan muchos robos porque porque da la casualidad de que tú tienes que pagar primero porque casi mente nadie te va a pasar el oro primero así que déjame decirle que está estoy grabando esta partida y se lo voy a decir por aquí debajo mi gente así que vamos a ver estoy grabando normal así que vamos al flow mi gente por aquí y vienen para acá mi gente aquí fue donde le iba a mostrar la racha a ustedes entregué más de un billón de oro menos aquí vamos a hacer esta partida mi gente por la compra que hizo de un billón de oro y la persona que han comprado que no le hice el vídeo mi gente deben exigir su vídeo porque voy a estar haciendo ese vídeo con todos ustedes así que estamos activos y también mi gente voy a estar haciendo lo que va a ser como una academia dice el más like para esa persona mi gente que son nuevos en el parque y necesitan aprender a jugar mejor yo lo voy a crear como una academia mi gente y les voy a mostrar a ustedes cómo deben moverse siempre para jugar ganar y moverse así que está motivo miren para allá mi gente normal vamos a ver cómo él juega aquí para mostrarles a todo normal 54 hasta el momento va jugando bien pero de que cometa algún error citó se lo voy diciendo por aquí por la partida y voy a estar haciendo espero haber aprendido dice él vamos al flow vamos al flow aquí vamos a ver 63 para él ahora ven allá mi gente es un error mi gente porque no me puede entregar por lo menos esas fichas y empezando si yo le mato por ejemplo la ficha de atrás con 4 y ahora más tengo que bloquear a mi gente y gano el mismo pero aquí no le puedo usar la gema para para nada yo lo que quiero es que la prenda mi gente aquí si le hubiese matado a la ficha de atrás ya no hay forma de atraparme 63 para cámara dejo también a 6 mi gente no voy a cambiar la gema pero si se la mató a 6 también tampoco gana y porque nada más le mató a 6 y 2 y 20 puntos con esa que está aquí pega de sus puntos le bloqueo una ficha de una vez estoy diciendo el vídeo aquí para que vayan mirando siempre y aprendiendo así el buenos movimientos mi gente así que vamos a ver 21 mil en general de 1 aquí 2 allá todo frío 54 para nosotros sigo adelante porque yo veo que tú tengo que jugar mi gente dependiendo la forma en que tu equipo te juega mira que doble 6 para nosotros ya la forma en que él me jugó mi gente bien en eso o sea quiere decir que él no 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 que no hacemos los movimientos sino que se le pasan muchas jugadas por eso yo lo voy a jugar de esta forma miren lo voy a poner por allá 42 bien lo cambio aunque me salgan tres dobles normal 65 miren para acá mi gente miren 65 puntos aquí le doy 20 puntos con esa misma le estoy jugando haciéndole movimiento y se puede decir insano porque yo más o menos sé lo que él va a hacer la regla es mover esa ficha que está en el bloqueo con conmigo porque como ustedes pueden ver aquí aquí mi gente la jugó bien pero se quedó a 6 mi gente no se puede quedar ahí porque si la mato le voy a bloquear tres fichas miren doble dos para nosotros ahora miren si me estaré el 5 ahora ahí está el 5 20 yo no necesito matar yo la voy a bloquear aquí mi gente miren fue activo aquí tres fichas bloqueadas ahora ahí tenemos un 90 por ciento de ganar esa partida ahora déjame decirle no te puedes dejar bloquear más de una ficha ya lo sabe mientras que se dejó bloquear más de una ficha ustedes saben que va a tener muchos problemas porque el party se trabaja así si me bloquean una ficha le bloqueo 2 si me bloquean 2 le bloqueo 3 pero es difícil ya bloquear 3 demasiado difícil mi gente 3 1 aquí 54 ya se puso por allá doble 1 cambio mi gente porque quiero que la partida que dio doble 5 allá ahí quería que la partida se diera un poquito intensa pero mi gente en realidad no quiero ganarle no lo quiero ganarle simplemente quiero que hacer como un tutorial para que cuando ustedes vean su vídeo dice la y bobo manito gracias y voy a entrar por aquí pero yo le voy a entregar una ficha porque lo que quiero es que todo aprendamos mientras tener muero movimiento y mover no bacanísimo 65 mirenlo allá ahí está la completa la ventaja por completo es mía mi gente así que viene 63 yo lo voy a jugar aquí mi gente miren pero yo le voy a entregar una ficha porque como le digo no quiero ganarle la partida sino simplemente quiero que vayan aprendiendo lo que hicieron mal mi gente y lo que hicieron bien también por eso lo estoy haciendo con las personas que vendí que las personas que hayan hecho su compra mi gente en partes que me voy a poner aquí aquí para ponerle esa ficha y adelante para ver que lo que ahí le digo que buen juego yo juego de una forma normal mi gente muy difícil que me gana me ponerme aquí y a sorprender me le parece que tiene pocas gemas se la voy a dejar a 6 mi gente para que me mate ahí no me voy a mover ni nada doble 1 allá para ver mi gente yo quiero hacerle eso para ver más o menos qué movimiento él va a hacer a ver qué va a ser 24 2 que vamos a ver tiene la red de al 20 con esa misma la gente de la mente grave error jugó mal porque manito guatemal si ahí me sale un doble 5 mira yo salgo con 5 y te mato esa ficha 10 ahí salgo con 5 me voy con 5 y te mato esa ficha 10 puntos ya tú no me puedes ganar a mí por eso la regla era jugar con la otra y va a quedar aquí debajo porque calcular todo eso ahora tiene que ir bloquear aquí adelante mi gente no no puede jugar con esa tiene que ir a bloquear con esa ya tienes que ir a bloquear allá adelante mi gente lo más pronto posible doble 4 265 y lo va a jugar normal me lo voy con esta tiene que irme bloquear allá tiene que bloquear me 52 ok no puede entrar tampoco no ok muy bien hay 51 para nosotros voy a jugar normal hasta ahora aquí vamos a ver pero él tiene que bloquear ahí adelante mi gente ojo y se él ojo hay que no 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 54 le salió mi gente tenía que bloquear con 9 allá era ahí tenía que bloquear con 9 mi gente será la jugada me déjame ver aquí ahora me dejó la ipad si miren doble 5 a mí ahí si yo quiero mi gente miren yo puedo ver aquí doble 5 miren para el camino mi gente doble 3 normal doble 2 aquí de cambio cambiarle para que él vea mi gente miren 4 1 yo le hubiese matado esa ficha y no no hay para nadie veniente pero no se la quiero matar debes bloquear mi gente ahí se lo dice bloquearme 43 allá entró allá bueno doble 3 para nosotros va a tener que irme aquí sin querer va que en allá dice él ni modo si manito así que en esta jugada tú debías bloquearme desde ahorita no quería irme mira pero tuve que irme aquí porque les voy a estar haciendo mi gente como le digo un grupo de whatsapp donde les voy a estar diciendo más o menos lo que tienen que hacer como moverse que jugada hacen mal que jugada hacen bien así que manito miren para camin entre guada poner un reto usted vieron como el jugo ahora verdad yo le voy a dar 20 días y después voy a hacer un vídeo con él nuevamente para que ustedes vean cómo él se mueve se vieron aquí como el jugo prácticamente una persona nueva así que voy a estar haciendo otros vídeos con él falte unos días clases de él es así que no le pare manito yo voy a estar haciendo varios vídeos contigo de nuevo él está 6 te voy a seguir enseñando se lo voy a decir por aquí mismo ahí está así que estamos activos manito tuve este vídeo tuve más o menos lo que existe más lo que existe bien y voy a crear un grupo de whatsapp vip grande crack así que estamos activos manito no le pare es el flow ver aquí él ganó su partida que bueno eso es lo que se quiere mente recuerden que vendo la cantidad que ustedes quieran de oro en partes así que estamos activos mi gente estamos activos a la gente de algo ustedes quieran mi gente billón 100 millones 200 millones que ustedes quieran ahora sí vamos a entregarle mi gente los 5 millones para el último comentario que va a ser aquí vamos a ver quién va a ser la última persona comentar que fue sima fs y ff sima ff 15 bro donde estás así que manito gracias estamos por aquí que lo que yo sé que duramos para el día que no hacíamos vídeo pero estamos todos fríos a los que comentaron luego a la corazón ahora mismo así que bendiciones mi gente también les quiero decir que me sigan en mi página de facebook donde hago transmisiones todos los días estamos aquí haciendo pilas de avería un saludo aquí para toda la gente mía que si fuera como secreto yo le dijera guía estamos siempre metido que lo que un saludo para mi tío un saludo para la gente que va al río un saludo si yo estoy aburrido pero sigo activo